Es que, es que depende de los días, ¿sabes? Porque a veces que me tengo 80... Yo para mí, y puede ser, no estoy tirando fruta... Puede ser cuando te juntas mucho con nosotros, si nosotros tenemos el pin alto... Eh, ¿qué dijo? ¿Bomba? ¿Es bomba? Creo que sí. ¿Ves? Puedo tirarte fruta, pero te la voy a mandar. Bueno vos, ¿se encuentran las bombas? Si, yo estoy en planta 2, recepción de la compañía. 10 segundos para la inserción. Acá están, a ver... Acá está vigil. Eh, ¿sabes dónde están? En la cosa china esa, que estaban las torres, las maquetas. Bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla. El CEDAX ya no está en nuestras manos. El CEDAX ya está en nuestras manos. Bueno muchachos, quiero una extracción limpia, sin pérdida. Carga demoledora colocada. DRD modo escaneo. Eh, yo estoy solo acá. Miren, manda un termite acá, Lucha, mirá. Un hermoso lugar mandando. ¡Ah, era vos el termite! Sí. Me tiene que cubrir. Pará, 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 pará. Acá hay alguien. ¿Tenés Claymore? Sí. Lo tengo. Ponela acá. Ponela acá. Ponela ahí. Que yo te cubro. Listo. Vamos. Oh, le erré a todos los chicos. ¿Están por ahí? Salió ahí el vicio de esta vuelta. Se fue para la izquierda. Rompe, Lucho, dale. Y si yo no tengo para romper, idiota. Si tenés Claymore, Abel, poné una en la escalera. La escalera acabo de mirar. Está encargando. Listo. Se parió el Brian, eh. A encontrar una bomba. Bueno, acá también. No, 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 no. No, 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 no. Te voy, a ver. Tranquila, que lo saco. Pará, pará, pará. Ahí está. Estoy enviando el trono. Un vio al enemigo. Están moviendo a nuestros enemigos viva. Eh... Plant A bomb. Está ahí adentro. ¡Vamos nomás! ¡Vamos los trollos! Viste que se movió algo nomás. ¡Ja, ja, ja! Debe estar ahí adentro, por ahí. Ahí está la casa. ¡Ryan! ¿Qué te está pasando? Juegos de casualidad Viste, yo dije, pongan una mina de coso en la escalera porque sabía que había alguien del otro grado estaba en el puerto El otro día Rica fruta prohibida ¿Pero vas a dejar de jugar con esa mierda del dropshot? Y ya en cualquier momento me la sacaba Y ahora yo ya mando el mail y ya mañana la sacamos Si, dale, sacalo que Brian me está atomizando No, no, el tema es que cuando esté No, de alguna forma va a encontrar esta sucia rata de hacer algo No voy a hacer igual, pero si era apuntado Pero pará No te deja con la mira ¿Pero te deja disparar en cadera? Para mí es que te deja disparar en cadera Tenés que ver El Drift subió un video No te lo dejan, no te lo dejan, no te lo dejan No te lo dejan, no te lo dejan La estoy probando Bueno ¿Nuero aquello? Si, el mismo lugar Una pared aca Si alguien dejó de quedar No, no tengo más Bueno, yo obviamente que me voy a ir de acá No sé No sé No, entró ahí Entró ahí Faltan 10 segundos Un atacante ha encontrado... Estaba mirando el directo y le dio ganas ¿Dónde? ¿Dónde? Una ahí, y la otra allá atrás Los atacantes han localizado una bomba Y la otra allá atrás, el otro lado de izquierda ¿Aca? Si, no, 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 no Acá Estaba preparado Viene un elevador Elevator Matalo Estaba poniendo esta capa que no me arro Estaba en gata tiro Allá está Está bien tocada Ash No No, 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 no Si, 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 si ¿Dónde viene? Eh, Brian ¡Ay, acá es la concha de mi madre! Por prestar Atacá, atacá Ay, me mató con la habilidad La pobre Ya entró Rodrigo y ya empezaron a perder Están por principal Están por principal Por eh La galería El pasillo de tu muerte El pasillo de tu muerte Ahí Yo iba a marcarlo Jeje Acá hay otro, martillo No Hijo de puta Como va del otro No sé Están los dos ahí donde estaba yo Solo queda un agente de los defensores Hagamos Uff Los atacantes han localizado una bomba De izquierda Tu derecha Tu de izquierda a derecha No 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 Desactivador de bombas puesto Jum Ay, 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 ay Misión fracasada Defensores neutralizados No sé cómo ese mató Ese, Ash Y mató a mí No, no, no El compañero Ah Daba Durelli Problemas tenemos todos Bueno Otra vez con este Y Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner la Climor ¿Con quién voy? Si ¿Venla Rodríguez? ¿Venla entró? ¿Venla entró? ¿Venla entró? ¿Venla entró? Está andando bien ya Yo qué sé Venga, está, venga Si Venga Venga ¿Venga debemos localizar una bomba a ver si están en el mismo lado harán muy buen si, la verdad que si no, el caso es que ahí encontré una pasadita la encontré ahorita que así que están arriba? ah el drone ha localizado una bomba hice una de punto con un drone, no se de quien era el drone ahora me quedé con el de la becha mira los drones y que se mueva mira el de lucho hay alguien que se comió un tiro si se escuchó un grito ah mirá donde están, ya sé quería ver donde estaban no guarda que están tirando pinches al ascensor a la 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 ascensor ah buena acera smoke escuchan, pasa por aca abajo lucho si, si, esta este por aca mira el virgill el virgill esta por aca La policía 3 caminas La policía 3 caminas Te tiro Ojo que B-Shield estaba por ahí La atrás debe estar No, no, acá estaba Se fue a bajar juntos, ¿eh? Se fue por un lado, se fue por el otro AHHH Te dije, boludo No, pero me mató, estaba ¿Dónde está? Donde estábamos nosotros con la bomba Acá, lo voy a ir a buscar Está por ahí, por ahí No, y ahora Pará, pará, pará Pará, pará 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 Jager Mute Vamos arriba A ESTOS PUNTAS TENEMOS QUE GANAR A ESTOS PUNTAS Estoy re motivador Hay que mentir que Lucha en una me salvó Era Caveira no? Por la metralleta era Caveira Pero nadie me estaba cagando tirase con media hora apareció Lucha y dijo Llegué No, yo me puse adelante porque el mío tiene más blindaje Yo quedé en 28 Lo iba a esperar agachado Viste a Bel que dijiste vos pero cuando estaba buscando viste como tenerme al piso ya me vino y me cagó Estaba mirando el teclado Estaba mirando el teclado No, no, no La peor bomba nos tocó A ESTOS PUNTOS LES TENEMOS QUE GANAR A ESTOS PUNTOS LES TENEMOS QUE GAÑAR A ESTOS PUNTOS LES TENEMOS QUE GAÑAR No, no toma las dos cosas, que asco, poné un mute acá, ahí va, ahí, ahí, está, 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 ya está, bien. Voy a cambiar el cargador. Vienen por acá donde pusimos las paredes, de este lado, entraron por la, rompieron la ventana de cocina. Ah, enfrente, ay, estaba corralado. ¿Cómo carajo me mató? Qué falso, qué falso es este juego, por favor. Ya había atravesado la mitad de la pared. ¿Dónde lo he hecho acá? Estoy yo atrás tuyo, Gray. En uno de los pasillos. El pasillo que está enfrente al elevador. Hemos fuso en segundo piso. ¡Ah, boludo! Ahí, Gray. Fuso a la... Ahí, y este está acá. Nada, te marques de puto, me llevo la punta. Definitivamente nosotros andamos bien para atacar. Lo que pasa es que este es bobo, no sé por qué se puso mira. Se pensó que... No hay espalda. No, la salvó el... El Shager. Ahí tenés a uno. ¡Ah, no sos bobo! Es este. No, no soy, no soy ninguno de nosotros, nosotros morimos al toque, los tres. Y Brian era el bobo que tenía... Amira. No, no. Yo tengo al... Al mute. Al mute tenía. Quedan... Quedan tres. Bueno, se puede marcar la partida todavía. No. Misión fracasada. No sé qué. Mira, por cuatro con el fuse. Fu... Vamos, lucha. Bueno, vamos arriba. ¿Qué nos elegimos? Y no, lo mismo, lo mismo. ¿Un termite o prefieres que me use un Twitch? No, termite, termite. No, no. Fue la partida más larga del mundo. No, parece que estamos solas, pero no estamos solas. ¿Cuánto estamos? Sí. La verdad que hace un montón. Eh... Hace... No, quince minutos. Un poquito más. Hace veinte minutos empezó el directo y lo empezamos enseguida. No. Necesitamos a esa Bell que mate a cinco o seis en esta parte. Ahora, ahora la Bell se desquice un poco y... Sí, sí. A ver, matate a cuatro. Debes usar el drone para localizar una bomba. Estoy salado. Oh, Lucho. Yo que te mate ese pa' cargarte del full team y lista. Haz. O Lucho, que te deje morir y... Bueno, acá no están. Piso dos. Aquí están encima. En el... Eh... Donde estuvieron la primera vez. Ese lugar me gusta patecar, eh. Sí. Tiene un montón de las para atrás. Hay mute, ojo. Un GPS para Brian. Ahí está mi drone. Tienen un pulse. Ese es el único puto que no va a cagar. No. No va a ser cagar para adentro. Ahora que voy a bajar el drone. Tienen un pulse. Tienen un pulse. Mira, pulse... Está donde te mataron a vos, Abel. Eh, no. Pulse no. Creo que es Gasparín. Donde te mataron a vos. Ahí mismito está. Mira, ahí. Ahí se me fue. Sigue ahí, sigue ahí. Me estoy cagando. Tiro yo con el pulse, bol. No sé si es el pulse o... Si es el pulse, no? No, 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 no. No. El lado choto. Ah, ¿lo mataste? Bien. Estaba choto. Para que sigo droneando. Tiene una mira, ojo. Ahí abajo. Tranquilos, tranquilos. No la voy a abrir. Tranquilos que estamos cerca. Si, estamos cerca. O sea, no, no. No hay que desesperarse acá. Me voy a fijar. Si hay alguien en el otro cuarto. En cuanto pasen por la escalera. Pongan una... El vigile está por acá. Mira, el vigile está acá. Ahí está el vigile en el cuartito. Yo prefiero ir y poner un termite ahí. Enfrente de ustedes está. No, no abran. No, no abran. No, abrieron. Por eso no quería abrir eso para pasar. Y esto es justo. Me cago hoy. C4, ojo. Dos de nosotros tienen que pasar para aquel lado. Está retocado. Valkyria está tocadísima. Abrieron la mira. El de la mira debe estar muy chocado. Ahí lo mato bien. Rastreando al enemigo. Cometemos. Gasparini está allá. JA. Vamos. Vamos nomás. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Ay, Dios. Esta mirada estaba jugando con Sofía. Y con el arma de 100 balas. Conectado.